Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros Gustavo Madero, usted lo conoce muy bien, exdirigente nacional del PAN, senador de la República, un hombre que ha tenido distintos cargos, conocedor de la política y sobre todo del Partido Acción Nacional. Senador, me da gusto saludarlo. Igualmente, gusto saludarte, Ricardo. Senador, pues usted es originario de Chihuahua y parece que Chihuahua vive uno de los momentos más complicados, pues en las últimas décadas, una embestida directa, severa, del gobierno federal contra uno de los estados, el estado más grande y uno de los estados más productivos. ¿Qué significa, en términos generales, este pleito, por llamarlo así, entre el gobierno estatal de Chihuahua y el presidente de la República? Es muy preocupante lo que estamos viviendo. Voy a empezar primero por el gobierno federal, Ricardo. Yo estoy viendo que el presidente Andrés Manuel, a menos de dos años de su gobierno, ya está agotando y diramitando los canales de diálogo, de negociación con los órdenes de gobierno. Yo pongo un ejemplo, hasta Donald Trump, que es igualmente una persona muy impositiva, lo ves sentado tú a Donald Trump, a veces con Nancy Pelosi. Los dos se odian, pero se sientan para discutir y aprobar apoyos a la población. ¿Cuándo has visto a Andrés Manuel López Obrador sentado con algún opositor, con algún líder de un partido político, de alguna bancada, del Senado, de la Cámara de Diputados? Nunca. Ni lo verán tus ojos. Porque el presidente Andrés Manuel no está acostumbrado a la construcción de acuerdos. Él nomás sus chicharrones truenan. Y en Chihuahua, pues se topó con pared. Se topó con una realidad de un pueblo que es caracterizado por bravo, echado para adelante y que no se deja, que defiende sus libertades. Empezó con el tema este del agua y que fue un error mayúsculo, Ricardo, el tratar del agua, sacarla a la brava, y es el agua concesionada. El Tratado Internacional de Aguas lleva 75 años, Ricardo, y siempre se ha cumplido. Nunca se ha dejado de cumplirse. En cinco ocasiones hemos tenido problemas de que no llueve, se negocia, se acumula para el próximo quinquenio, se hacen esfuerzos, una contribución de otra presa, etcétera. Nunca se ha dejado de cumplir. Pero lo que nunca había sucedido es que el gobierno federal echara mano del agua para riego. Esa nunca se había tocado. Y lo hicieron de una manera muy autoritaria y muy arbitraria, hasta militarizada. Ya hubo una mujer, Jessica Silva, acribillada con cinco balazos en la espalda, de manera totalmente injusta. Y el problema es que el gobierno federal no entiende. Yo hoy puse un Twitter, sale en la encuesta de Mitowski, Ricardo, que en Chihuahua es donde menos aprobación tiene Andrés Manuel López Obrador. Treinta y dos por ciento. Dos de cada tres chihuahuenses reprueban al presidente Andrés Manuel. Y esto se lo ha ganado a pulso, porque ha sido un gobierno que ha querido, pues, castigar a Chihuahua. No ayuda, se levantó de las mesas de coordinación de seguridad pública. No invitó al gobernador cuando fue a Ciudad Juárez. Esto ya son berrinches, que ya estamos hablando de un vato que está totalmente agotando los canales de diálogo. Un presidente de la República no se debe desgastar a este nivel. Y, pues, a mí, en el caso particular, Ricardo, ya van siete mañaneras que me menciona con nombre y apellido. Algunos dicen que me está haciendo mucha propaganda para mi campaña. Yo te digo que también da miedo un presidente que se... que te tenga centrado, que te tenga en la mira, que ya te señale tan vehementemente, porque estamos viendo que este no es un gobierno cualquiera, es un gobierno de armas tomar. Es un gobierno que te manda al ejército a la boquilla para desahogar las presas, o que te manda congelar con la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto las cuentas bancarias de personas, instituciones y municipios. Entonces, no estamos hablando de cualquiera. Por eso, yo estoy muy preocupado. Estamos llegando a un punto donde el presidente tiene ese... esa lejanía, esa desconexión, en ese rompimiento ya, con el diálogo y la comunicación con Chihuahua, Ricardo. A ver, senador, hace algunos años, algunos decíamos que existía el riesgo de vivir con López Obrador una dictadura. Y nos decían que estábamos locos, literalmente, eso decían. Hoy, le pregunto directamente, ¿vivimos en democracia o vivimos bajo el régimen de un dictador? Mira, para mí está muy fácil la respuesta. La democracia es la distribución del poder en distintos órdenes, con pesos, contrapesos, equilibrios, división de cuentas. ¿Tenemos hoy en México eso? No. Hoy tenemos la concentración del poder en una sola voz, en un solo hombre, y de manera autoritaria, dicta todas las mañanas el episodio político, económico y social de nuestra nación. Esto es terrible, es una involución de 30 años. Es un... Yo entiendo que la gente votó por él con una esperanza de que las cosas mejoraran. Hoy, a dos años de su gobierno, a todas luces, podemos ver que ha sido una involución, desde el punto de vista político, a un centralismo, a un presidencialismo, a un autoritarismo. No tolera la crítica, niega a los adversarios, los deslegitima. Y esto es un tufo autoritario preocupante. Su proclividad militarista, Ricardo, me preocupa enormemente. El ir conchabándose al ejército por distintas maneras, dándole cada vez más negocio, negocio público, la administración y operación de puertos, aeropuertos. Esto es muy preocupante. Ya es meterlo de lleno a actividades que en una democracia no realizan las Fuerzas Armadas. Esas actividades las realizan los estados autoritarios, como en Cuba, o en Venezuela, o en Corea del Norte. ¿Es un autoritario? Es un autoritario. Ganó democráticamente, pero está desmantelando la democracia en México. No está fortaleciendo la democracia. Incluso todo este juego, manoseo, de los instrumentos de democracia directa, Ricardo, de Vivitan. Son justamente para ir desactivando estos mecanismos que en algún momento pudiera la gente utilizar. Hacer una consulta estéril, inútil, que sabes que no va a suceder nada con el juicio de personajes políticos del pasado. Eso es quitarle la esperanza a la gente de que participar tiene algún sentido, porque no va a suceder nada. Después de esa consulta, no me importa el resultado, nada va a cambiar desde el punto de vista de la justicia. Y esto es terrible, esto es hacerle un daño a los instrumentos de democracia y de participación de nuestro país. Decía el fundador de mi partido, Ricardo. Sí. Don Manuel Gómez Morín, chihuahuense, que el bien mal hecho es peor que el mal. Y esta consulta es un bien mal hecho, es una mala consulta. Y está haciendo un gran daño porque va a romper la esperanza de la gente de que participar tiene algún sentido. Y esto le sirve a él, porque lo que no quiere es que la gente participe. Dígame en medio minuto, ¿qué va a pasar en Chihuahua? ¿Qué sigue? Pues que van a perder las elecciones estrepitosamente, eso sí te lo puedo decir. Que ya no pueden castigar más desde el punto de vista del presupuesto, Ricardo, porque ya le quitaron todo. No solo a Chihuahua, sino a los municipios y a los estados. Los están dejando en los mínimos de ley. Todos los recursos los está concentrando el gobierno. Y por eso, pues yo creo que en Chihuahua ya rompió el presidente Andrés Manuel y Morena la posibilidad de tener una interlocución y un reconocimiento con los chihuahuenses. Si nos permite, vamos a una pausa. Corremos. No se vaya, tenemos más. No se vaya, tenemos más. Gracias.